En el concilio de Constanza, tres papas, y algunas veces cuatro, se insultaban todas las mañanas. Acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, abúlteros, sodomitas, enemigos de Dios y del hombre. Uno de estos papas, Juan XXII, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta. Fue acusado por 37 testigos, obispos y sacerdotes en su mayoría. De fornicación, adulterio, incesto, solomía, hurto, y homicidio. Y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado 300 monjas. Su propia secretaria, Miem, dijo que en Bolonia mantenía un arendón de no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. Por todo ello, el concilio lo halló culpable de 54 crímenes de la peor categoría. Le depuso del papado, y, para no verse condenado a lo que se merecía, el indigno papa optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece, de este hombre esta información sobre su inmoral reinado. Su señoría, Papa Juan, cometió perversidad con la esposa de su hermano. Incesto con santas monjas. Tuvo relaciones sexuales con vírgenes. Adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales. Entregado completamente a dormir, y a otros deseos carnales. Totalmente adverso a la vida y enseñanzas de Cristo. Fue llamado públicamente el diablo encarnado. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan puso impuestos, a todo. Incluyendo la prostitución, el juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia, el más depravado criminal que se haya sentado en el trono papala. Del Papa Pío II se dice que fue el padre de muchos hijos ilegítimos. Hablaba en público sobre los métodos que usaba para seducir a las mujeres. Aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de autoindulgencia. Pío fue seguido de Pablo II quien mantenía una casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas, que sobrepasaba el valor de un palacio. Vino después el Papa VI IV. Este tuvo dos hijos ilegítimos de su manseva, Teresa. A los cuales hizo cardenales. Financió sus guerras vendiendo posiciones eclesiásticas al más alto postor. Y usó el papado para enriquecerse él y sus familiares. Hizo cardenales a ocho de sus sobrinos. Aunque algunos de ellos eran aún niños. En cuanto a lujo, y extravalancias, rivalizó con los césares. Él y sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas. Tanto en riqueza como en pompa. El Papa Inocencio VIII, tuvo 16 hijos de varias mujeres. No negó que fueran sus hijos engendrados en el Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Vino más tarde Rodrigo Borgia. Quien tomó el nombre de Alejandro VI y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales. Práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanosa, de Icatane. Y después con la hija de esta quien se llamaba Rosa. Con la cual tuvo cinco hijos. En el día de su coronación, nombró a su hijo, quien era un joven de temperamento y hábitos viles, como arzobispo de Valencia. Vivió en incesto público, con sus dos hermanas y con su propia hija y era el padre y amante de su hija Lucrecia. De quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501, realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales históricos de la humanidad. En cuanto al papa Pablo III, incluso la revista de signo católico, Life, dijo que siendo cardenal había tenido cuatro hijos y en el día de su coronación celebró el bautismo de sus dos bisnietos. Que eligió a dos de sus sobrinos adolescentes como cardenales. Realizó festivales con cantantes, bailarinas, bufones, y buscó ayuda de astrólogos. El papa León X fue elegido para 27 oficios clericales diferentes antes de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar herejes era una orden divina. Fue durante esos días que Martín Lutero, siendo aún sacerdote de la iglesia romana, viajó a Roma. Al ver por primera vez la ciudad de las siete colinas, cayó al suelo diciendo. Santa Roma. Te saludo. No había pasado mucho tiempo en dicha ciudad, cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo, menos una ciudad santa. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del pleno. Los sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas. Incluso en la misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos de la antigua Roma. Y explica que los banquetes de la corte papal eran servidos por doce mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma. Dijo. Tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Tanto es así, que se acostumbra a decir. Si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Un día, durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías públicas que conducen a San Pedro que le llamó la atención. Pues era de una papisa. Y junto con el cetro y la mitra papal, tenía un niño en sus brazos. Era la estatua de la papisa Juana. Estoy sorprendido de cómo los papas permiten que la estatua permanezca allí. Dijo Lutero. Cuarenta años más tarde, después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden del papa VI. ¿Quién fue este papa femenino al que la estatua representaba? Se dice que nació en la tierra del Rin, en Ingengen. Fue aclamada en Mainz, por su sabiduría. Y, más tarde, se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Furta, entre Frankfurt y Bebra. Se dice que también estudió en Inglaterra y Atenas. Y después recibió la posición de maestra de la Escola Grecolum, de Roma. Antiguo colegio de diáconos. Allí ganó tanta influencia como hombre, que fue elegida papa. Sin embargo, después de un pontificado de dos años, un mes, y cuatro días, fue descubierta su condición de mujer. Mientras formaba parte de una procesión, dio a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del papa femenino. En tiempos recientes, la historia de la papisa Juana ha sido discutida. Por razones obvias, Roma ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, antes de la época de la Reforma, la cual expuso tanto pecado en la iglesia romana, la historia de Juana la papisa era parte de las crónicas. Y conocida por discos e incluso por los mismos papas. El papa Anastasio, por ejemplo, la menciona en su escrito, Historia de los Pontífices Romanos. De hecho, todos los libros de historia de antes de la Reforma mencionan a la papisa Juana. O en texto, o en el margen. Se discute que hasta el siglo XV, los papas tenían que pasar por un examen físico para que el caso de la papisa, el papa femenino, no se volviera a repetir. Obviamente, la idea de un papa femenino rompe la doctrina católica de la sucesión apostólica. Y, por lo tanto, es natural que la iglesia romana trate de ocultar esta historia. Al llegar al final de esta trilogía de videos, habiendo mencionado la gran inmoralidad que ha existido en la vida de algunos papas, no quiero dar la impresión de que todos los papas han sido tan malvados como estos. Sin duda que los que he mencionado aquí fueron los peores. Pero ha sido necesario referirme a ellos para demostrar que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica, es total y contundentemente falsa. Tal declaración católica significa que todos estos papas inmorales, incluyendo a los más ignorantes y perversos, han de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro y hay que considerarlos infalibles. Cosa que está más alejada de la realidad porque hemos visto que lejos de ser infalibles han resultado ser unos verdaderos herejes, apostatas, asesinos, adúlteros, sacanistas, entre otras cosas. Al hacer las investigaciones hasta Pedro, se tiene que pasar por la historia del papa femenino. De modo que la sucesión papal a la cual, toda otra demanda del catolicismo está unida, queda expuesta como un pilfraude, y debe caer ante la poderosa evidencia de la verdad histórica y a la luz de lo que dicen las sagradas escrituras. Gran parte de la riqueza de la iglesia católica apostólica romana es invertida en fabricación de armamentos, pero el mandamiento de no matarás sigue presente. classificaciones anvu Gracias por ver el video.